No, gracias. Marilyn Badillo, pues ya una carrera impresionante como aficionada, más de 60 pilas sin conocer la derrota, hoy ya saltas al boxeo rentado, ¿cómo te sientes? Me siento muy emocionada, es una fase de mi vida que es nueva, entonces cada cosa nueva que se hace, cualquier persona, pues es muy emocionante y así se siente el nervio, pero no el nervio de hoy voy a la rival, no, es el nervio de qué va a pasar ese día, la emoción, la ansiedad de ya estar arriba del río. Bueno, como fue tu carrera, por el poder de tus puños, casi casi puedo adivinar que vas a ganar por knockout, aunque el arriba no es manca ni mucho más, pero tu fama de noqueadora salta luego, luego. Sí. ¿Ese fue tu sello y seguirá siendo tu sello? Pues el knockout, como me dijo un día una persona, el knockout no se busca, el knockout sale en el momento de milésimas de segundo, o sea, el knockout, no vas con la mentalidad de noquear, vas con la mentalidad de ganar, entonces yo voy con la mentalidad de ganar y si se presenta el knockout, qué mejor, ¿no? Oye, una pregunta, el knockout se puede presentar gracias al trabajo que se hace en el gimnasio, la fuerza que se tiene, ¿tú eres una persona que te consideras fuerte de pegada? Sí, yo siento que soy una boxeadora a comparación de todas con una pegada muy diferente a todas, que pego muy fuerte, que bueno, en mi récord como amateur no lo calla, pues siento que si esta carrera me presenta la oportunidad de hacer varias victorias de la vía de knockout, pues muy feliz. ¿Cómo era? Hola, todos sabemos de tu valentía, de que eres de una mujer de respeto en el ring, ¿cómo va tu récord en estos momentos? Pues ahorita llevamos tres pérdidas, dos ganadas, una ganada por knockout, pues yo siento que esas peleas pues obviamente no las perdí, pero pues como siempre se dice, no te levantaron la mano y pues están pues pérdidas, ¿no? Entonces ahorita voy a tratar de buscar sobre todo subir mi récord, que es ahorita lo que nos vamos a enfocar, ya no dejar las decisiones. Como decía también hace rato mi hermana, ¿no? Que el knockout pues no se busca, sino que se da el momento y si se da el momento de noquear, pues es lo que vamos a hacer y es a lo que vamos a derrumbar todo. ¿Cómo era? ¿Has ganado fama porque amedrentas a tus rivales desde el pesaje, prácticamente desde ahí las derrotas seguirá haciéndose una característica tuya? Pues yo creo que es lo que más me gusta, que es como que lo más emocionante de la pelea, ¿no? Como que el empezar a hacer como que ambiente, eso es como que me gusta eso, el retar. Y claro, todo con el respeto que se deben a mis contrincantes, como personas, como seres humanos, yo lo respeto muchísimo, y como peleadoras, como mujeres, pero arriba del ring no hay respeto. Entonces yo creo que eso es lo que es divertido, el reto, el decir yo soy más, tú eres más, así, o sea, como que es divertido. A mí me gusta. Oye, Kumora, pues sabemos que las peleas se ganan desde las conferencias de prensa, en la actitud, en la pose que uno tiene ante su rival. ¿Desde ahí empezarás a trabajar esta pelea? Sí, yo creo que sí, vamos a seguir con ese sello, vamos a seguir con ese carácter que ya lo empezamos a hacer, ya no lo podemos dejar, ya no podemos cambiar, ahora soy la buena, ¿no? Es lo que nos gusta hacer y es lo que hace que yo también me rete, ¿no? Si ya retamos, si ya forzamos, si ya dijimos a la gente que vamos a hacer eso, pues ahora vamos a demostrarlo arriba, yo siento que eso también es como un reto para ti mismo. Oye, por último, siempre vas al frente y siempre con la actitud de comerte, digamos, viva a tu rival. ¿Por qué esa actitud siempre así? Pues yo creo que es así como, es que es la guerra allá arriba, es tu salud o su salud o es tu vida o contra la de ella, ¿no? Sea como sea, cada pelea es de campeonato del mundo, todas las peleas que se hacen son para ese objetivo. Porque si te subes con la mentalidad de, ay, eso son cuatro rounds, no, es una pelea a campeonato del mundo, es una pelea de tu carrera. Yo creo que todas las peleas las tenemos que subir como si fueran por el título, porque todas son por un título y todos son por eso. Entonces yo creo que por eso salgo con esa garra, con esas ganas, porque sé que cada pelea es de campeonato del mundo. Norman, pues dos joyas del boxeo, dos diamantes del boxeo que estás puliendo. Ha sido difícil el tránsito ya como profesionales, pero hoy tienes el respaldo de Cobox Show de Miguel Marín, una empresa seria. Bueno, déjame decirte que las cosas pasan por algo. Hemos batallado y hemos sufrido mucho para llegar a este momento. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de habernos encontrado a Cobox, encabezado por el señor Miguel Marín. Y creo que vamos a hacer una mancuerna muy buena. Es su debut como promotor y se conjunta la mancuerna completa y yo creo que va a ser una mancuerna muy poderosa, porque viene con la mano con Marilyn. Entonces yo creo que va a ser un sello muy importante. Son empresas que marcan a ser muy, muy fuertes. Marilyn, Cobox, van a ser una mancuerna muy poderosa. Y Kumora, pues, está dentro también de la empresa de Conoco Box. Y yo creo que va a ser el inicio de un nuevo camino. Y creo que ahora se van a tener que preocupar muchos, porque mis hijas tienen todo el poder y toda la fuerza para poder llegar a ser lo más grande que pueda existir en el boxeo. ¿Por qué? Porque lo hemos padecido. O sea, hemos visto lo que hemos sufrido. A veces caminar una hora y media para ir al gimnasio, otra hora y media de regreso. Caminar, llovia, viento, frío, como sea. Y nada más ves como las personas pasan y te dicen adiós cuando no pueden ni darte un aventón. Pero bueno, aquí estamos. Es Borrón y Cuenta Nueva. ¿Qué vaya a pasar adelante? Pues ellas lo decidirán. Y con la mano del señor Miguel Marín con Cobox, creo que va a haber cosas muy, muy importantes. Y creo que en la mancuerna, con todos los que estamos dentro de Cobox, se va a haber mucho ruido y creo que vamos a estar muy, muy bien. Marilyn, Kumora, Norman, pues estamos conscientes que van para adelante y que hay grandes peleadoras para un futuro inmediato. Gracias por sus palabras para la Occión Local de Informe. Y no se olviden de seguir a don... Hector Islas. Eso. Gracias.